La terapia cuántica es para todas las personas que estén buscando el poder evolucionar a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de relaciones en general. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros somos seres integrales, somos seres eternos, seres energéticos que por un pequeño tiempo estamos en este vehículo, encarnados, por decirlo de alguna manera. Y la manera en la que nosotros nos relacionamos en ese momento en el que estamos, influye en cómo vamos evolucionando en nuestros niveles de transición. Se oye un poquito complejo, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Nosotros somos seres integrales, somos cuerpo, mente y espíritu. Tarde que temprano tu cuerpo va a hablar todo lo que tu boca calle. Esto quiere decir dolor, enojo, frustración, odio, rencor, todo eso que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y al final, así como tenemos un código genético dentro de nosotros, también tenemos una cadena de ADN emocional y psicológica, en donde vamos guardando lo mejor o lo peor de nuestras experiencias de vida. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Empezamos a cargar todo esto y lo que genera en nosotros son una serie de demonios que a lo largo de nuestra vida nos van atormentando. Resultado de eso es vamos depositando toda esa basura que nos hemos sacado de nosotros en los demás. Porque en esta vida nada es personal. Lo volvemos personal cuando resuena en nosotros. Y esa parte es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? La gente dice, ay, es que yo no encuentro el amor. O ¿por qué siempre a mi vida llegan personas tóxicas? ¿No? Mujeres y hombres, eso da igual. Y eso tiene que ver porque tú estás resonando así, nosotros somos energía. Entonces, cuando tú no estás bien, cuando tú no te amas, cuando tú todavía tienes muchas cosas sin resolver, sigues llamando a esas cosas porque tienes que resolverlas. La vida es tan buena maestra que te repite la lección cuantas veces sea necesario. Y con la terapia cuántica lo que hacemos es que vamos sanando y vamos ayudando a soltar todo aquello que ya no pertenece a la aquí y a la hora y que no te permite evolucionar. Hay gente, ¿no? Que sigue hablando lo que le pasó en la infancia, ¿no? Y ya tienes 50 años y dices, ya, o sea, han pasado 40 años, supéralo. Si es una experiencia, si fue doloroso, capitaliza la experiencia para sacar la mejor versión de ti, pero sigue adelante. Ya no sigas cargando con eso porque ya ha pasado mucho tiempo. Y eso le ocurre a muchas personas a lo largo de su vida en muchos aspectos. Y lo ves reflejado en tu vida diaria, en tus relaciones interpersonales, ¿no? De pareja, en las comerciales. Es el cómo te relacionas con tu entorno porque así estás vibrando. Y lo que hacemos a través de esta terapia es que nos vamos a las capas más profundas de tu ser a quitar todo lo que es basura y que ya no te aporta y que nada más está obstruyendo tu evolución. Y que tú puedas fluir mucho mejor en tu vida. Eso es básicamente lo que hace. ¡Gracias! ¡Gracias!